También ha habido corrupción en su partido y aún también tiene una parte más en la corte podrida en su partido. Pero, hermano, míreme en los ojos. ¿Qué he hecho yo? Ahorita nada, pero... Nada, eso es el punto. Pero la pregunta es... Soy el único de los candidatos sin pasado político. Puede contar conmigo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted ya tomó su decisión. ¿Para quién va a votar? No, todavía no. Ahorita me estoy ido. No me juzguen por los errores de Tony Saka, de Mauricio Funes. Yo no le tengo esto porque quiero servir. No tengo ninguna otra necesidad que servir. Siento el llamado a hacerlo. Pensá bien tu voto. Pensá bien quién puedes elegir. Y tú pensá quién te puede dar a vos. Las condiciones que tú necesitas para salir adelante. Acercando inversión como la que tú necesitas para desarrollar tus talentos aquí en El Salvador. Y no tener que buscar oportunidades afuera. Te dejo la inquietud. De mí vas a tener un hombre que no va a parar de trabajo. ¿Cómo te llamas? Carlos. Tocayo, que Dios te bendiga. Igual, gracias. Feliz año nuevo.